Y desde Donalisco, Maracruz, México Dona Cumbia Sé que nunca estuve para ti Yo que siempre te fallé Ahora sola me quedé Hoy, te vi pasando junto a mí Ahora que eres muy feliz No sabes cómo me sentí Y esto es tuyo, Fly Spirit Para el regulario bueno En el estado de Puebla Sé que nunca estuve para ti Yo que siempre te fallé Ahora sola me quedé Hoy, te vi pasando junto a mí Ahora que eres muy feliz No sabes cómo me sentí Quería estar contigo por el resto de mi vida A ti no te importaba porque tú no me querías Solo te burlabas y disfrutabas de mi dolor Si me hubieras valorado cuando mi amor lo tenía Si tú me hubieras querido como a ti yo te quería Pero ahora ya es muy tarde, soy feliz Yo ya encontré el amor Monco, 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 así, así ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Nos vamos! ¡Metrita! ¡Venca que bajo! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.